Los asesores electorales del Tribunal Supremo de Elecciones designados en Pérez Celedón brindan capacitaciones a los miembros de mesa que estarán en las elecciones presidenciales el próximo 4 de febrero. Precisamente en la escuela 12 de marzo de 1948 en San Isidro de El General, se brindó toda la información a algunos de los miembros que llegaron. Se les da toda la información para ese día. Bueno, a ellos se les capacita con base a lo que ellos tienen que realizar ese día, ese día de las elecciones, la labor de ellos propiamente como integrantes de Juntas Receptoras de Votos, qué es el material electoral, qué es lo que viene en ese material electoral, qué es lo que tienen que hacer precisamente ese 4 de febrero, cómo deben atender a los electores, las situaciones que se les pueden presentar durante ese día, cómo resolverlas, eso es prácticamente los puntos importantes que a ellos se les indica para que ese día puedan estar ahí y que si se presentan situaciones que deben resolver, sepan cómo hacerlo. Por ejemplo, para el voto asistido. Que además del voto directo y secreto, existe el voto asistido y el voto público que se realiza con personas adultas mayores o que tengan algún tipo de discapacidad que por sus propios medios no pueden realizarlo de la manera secreta y directa, pero a ellos se les capacita cómo tienen que atender a este tipo de personas. De ahí que es necesario que esas personas que estarán atendiendo a la población en las diferentes mesas tienen que estar preparados ante cualquier eventualidad. Bueno, el trato hacia ellos, dirigirse directamente a ellos, más cuando tratamos de votos asistidos, que el elector es el que les indica a ellos de qué manera desea votar, igual si es un voto público, son decisiones que el elector debe tomar ahí y que la Junta valore la situación del elector. Tal vez pueda ser que ellos con los productos de apoyo que nos manda el tribunal puedan realizar un voto directo y secreto sin necesidad de tener colaboración de nadie. Entonces, eso es la capacitación que se da a ellos para que ellos sepan cómo tienen que enfrentar esas situaciones. Estas capacitaciones se están brindando en todos los distritos. Capacitación abarca varios días, lo que pasa es que hay fechas de capacitación de acuerdo a los distritos que les corresponde. Lo que pasa es que a veces los partidos nos mandan las personas cualquier día, entonces a veces nos complica un poco, pero a todos los atendemos. No les vamos a decir a ellos que no, que les tienen que ir el día que les corresponde, no a todos se atienden, pero sí, es un rol que se debe cumplir y ya en esta primera convocatoria se visita todo el cantón. Este martes estarán terminando la primera ronda de capacitaciones. Ya estamos terminando con lo que es la primera ronda de capacitaciones durante este mes de diciembre, luego ya en el mes de enero retomamos a partir del 3 de enero nuevamente lo que son las capacitaciones de personas que no se presentaron en la primera convocatoria. De esta manera quienes serán miembros de mesa ya están preparándose para las elecciones presidenciales.